Una mujer divina que con su sonrisa la vio vivir Y el rey de su esponjista una mujer Una mujer divina que con su sonrisa la vio vivir Mi rey de su esponjista una mujer Una mujer divina que con su sonrisa la vio vivir A que le rompe el corazón Y no lo lo decía, lo donado Por eso que me lo decía Y no lo lo decía en tu corazón Por eso que me lo decía Y no lo decía en mi corazón Que el amor me ha decidido Por eso que me lo decía Y no lo decía en mi corazón Y la crez de gloria Por eso que me lo decía en mi corazón Su excepción A que le rompe el corazón Y no lo decía en mi corazón Y no lo decía en mi corazón Y la crez de gloria Y no lo decía en mi corazón Y la crez de gloria Y la crez de gloria Y no lo decía en mi corazón Gracias, brindas Gracias, supergracias Gracias, gracias, brindas Gracias, brindas Gracias Paisanas y parientes Gracias Gracias Quedamos todas en el barro José Luis Y Jesús en los metales Papá Jesús en el radio Gracias a ti, mis moridores En la mi casa y el ángel Mis primos momentos reducciones Mis sobrinos, mis historias La batería Al cabo Los sacados Busen mi corazón a mi corazón La verdad Disfrutamos mucho De los luceros En cada uno de los lugares Hacemos lo imposible Para que la gente se divierta Disfrute Al fin y al cabo De cada noche Los importantes Son los felices Dios se los pague Con muchos hijos Con muchos clientes Con mucha felicidad Gracias Saludos, saludos, saludos A los A los H